Durante el mes de octubre en Zamora se presenta el Festival Internacional de Órgano que se realiza en el Santuario Guadalupano. En esta, su cuarta edición, se presentan cinco concertistas originarios de Italia, Rusia, Argentina y México. Bueno, fueron nueve obras, todas breves de dos minutos, minuto y piquito, dos. Y las primeras dos obras son de dos compositores franceses, las otras cuatro son de Bach. Y la última es la adaptación, una adaptación que hice yo, de un concierto para clavicordio de orquesta. Y una obra muy simpática que es como una especie de marcha militar de un compositor inglés, Julián Matías. Felipe del Sart actualmente desempeña en la parroquia de San Ignacio de Loyola en Buenos Aires. Tiene el cargo de maestro de capilla y organista titular, así como también organista adjunto de la Catedral Primada de Buenos Aires. Es director del coro polifónico de la catedral y coordinador de la capilla musical primada. Siguiendo la tradición antigua, como se daba en algunas iglesias importantes en Europa, fundé lo que se llama la capilla musical. Es una entidad puntual solamente de este lugar que vela por todos los requerimientos musicales y litúrgicos de la iglesia o de la catedral. El órgano del Santuario Guadalupano fue construido especialmente para el recinto y enviado desde Alemania. Su exterior presenta un diseño modernista de inspiración neobótica. El instrumento recibe el nombre de Misa Maravillosa. Tiene registradas 4.000 memorias y es considerado como el órgano tubular de iglesia más grande de México, así como el más moderno y de mejor resonancia en América. Ah, esto es maravilloso. Sí, sin duda. Yo creo que, mira, de los órganos que he podido conocer, francamente he podido tocar en Italia, en Roma, en otros lugares por ahí, en Asís. Y todo es muy lindo y hay órganos que son antiguos, que tienen como intervención de partes eléctricas y mecánicas y qué sé yo. Pero esto realmente está pensado como una unidad. Y fundamentalmente el momento de hacer música es verdaderamente muy agradable. Desde Zamora para SM Noticias, reportó Pablo Torres.